La del Teacher Way. Bien. Hola a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión. Mantén tu estado de alegría. Siente tu corazón totalmente abierto. El corazón se abre más. Se abre. Se abre tanto, tanto, tanto que ocupa todo el cielo azul y todo el universo en tu corazón. Continúa abriendo. Continúa abriendo tu corazón a la alegría, a la felicidad. Tú puedes sentir que cuando abres tu corazón, tu energía se abre, se abre, se funde con la bella naturaleza y se funde con el cielo azul. Cuando tú te abres, realmente te fundes con la naturaleza y con el cielo azul. Y todo el cielo azul está en tu corazón. El espacio universal está en tu corazón. Y así, tú puedes movilizar el chivo universal para nutrir tu vida. Este camino de abrirte, abrirte y abrirte, hace que dentro, los bloqueos desaparezcan y te armonices con la sociedad y con la naturaleza. Y así creas una gran armonía, una gran y armoniosa completud. Cuando te abres, cuando te abres todo el bloqueo en el corazón y en tu cuerpo, desaparecen, desaparecerán. Así que en la vida cotidiana, cuando sentimos que nuestro corazón se abre, también nos sentimos muy a gusto. En cambio, cuando cerramos el corazón sentimos como que estamos en guerra con los otros, con las otras mentes. Y esto crea bloqueos. Y entonces cuando te comunicas con los otros, el ego se vuelve muy fuerte, todo se vuelve duro e incómodo. Y esto sucede cuando nuestro corazón se bloquea. ¿Qué es que se bloquee el corazón? Es que las ideas y creencias de nuestro marco de referencia generan bloqueos. Para practicar Chikong siempre necesitamos abrir el corazón, sentir que podemos amar todas las cosas y a todos. Podemos amar a toda la sociedad humana y a todo el mundo de la naturaleza. Si tú tienes ese tipo de sensación en tu corazón, incluso aunque no practiques muchos métodos, tú eres muy vigoroso. Tu energía se va a volver muy vigorosa. No vas a estar cansado. Porque todo el universo y el mundo natural te va a nutrir a ti. Aunque tú no consumas energía, tú tomas energía de forma natural del universo. En el tiempo de práctica debemos sentirnos totalmente abiertos al universo. En el estado de conciencia. Y al mismo tiempo, el corazón en el interior, las sensaciones emocionales también se abren. Porque cuando las personas, algunas personas se abren al universo muy abiertas y su corazón en el interior sigue con fijaciones y bloqueos. En el nivel emocional, el corazón en el interior sigue con fijaciones. En el nivel emocional, no hay fijaciones en tu corazón. Manteniendo el estado abiertos. Manteniendo el estado abierto. Tú puedes estar de pie o sentado. Ahora vamos a practicar. Cerramos los ojos. Pero siente la conciencia enfocada. ¿En qué? ¿En qué enfocada? Enfocada en ese estado totalmente abierto. Este estado abierto es la unidad, es la completud, integridad. Cuando estás totalmente abierto, no te apegas a ninguna cosa de las que te ocupan. No necesitas pensar en tu trabajo, en tu oficio. No necesitas fijarte al dinero ni en las otras personas, a todo tipo de relaciones. No tienes que dejar a tu mente que se fije en ninguna, en cualquier idea. Todo eso desaparece y solo te enfocas en el estado abierto. Y siente que tú y el universo son uno. Abre el corazón feliz. El corazón alegre. Ese estado emocional alegre para fundirte con el universo. Y el corazón adentro siente, ah, totalmente abierto. Y no hay ninguna fijación. Fíjate o enfócate en esa completud bella. Es una completud infinita, pacífica y bella. Si tú te mantienes en ella, si tú te mantienes en ella, si te resulta que no es fácil mantenerte a largo tiempo, te voy a presentar una manera sencilla de enfocarte en nuestra respiración, de enfocarnos en nuestra respiración. El estado de conciencia bella y pacífica se funde con la respiración feliz, con la respiración universal. Cuando nos enfocamos en la respiración, puedes darte cuenta que los movimientos profundos del interior conectan con el chin alrededor de ti, Conectan con la familia, con el campo de chi de la familia, con el campo de chi de la naturaleza y con el campo de chi universal. Profundamente en el interior, esas sensaciones de la respiración profunda conectan con el universo infinito. Porque esa sensación es muy clara, muy agradable. Cuando la conciencia conecta con la respiración, tú puedes sentirlo. Y empiezas a sentir la relajación y la alegría, muy alegre. Y naturalmente entras en un estado muy enfocado. Enfocada en la completudia infinita, que respira, que se mueve. Conectas con la completudia de la respiración. Conectas con la completudia de la respiración. Genera que la conciencia se haga muy consciente y se vuelva a un nivel muy poderoso, muy potente. Es decir, que para la mayoría de las personas, naturalmente, la mayoría de las personas les sucede que a los pocos minutos empiezan a pensar en otras cosas. Y esas informaciones que te llegan, sacan, te descolocan del centro. La respiración empieza a ser una información que llega muy temprano a nuestra vida. En ese momento, cuando el primer grito sucedió, ¡ah! Cuando el primer grito sucedió, la respiración empieza. Con el primer grito surge la respiración y comienza la respiración cuando nacemos. Esa respiración es muy profunda en nuestra conciencia. Y la respiración acompaña nuestra vida todo el tiempo, de forma muy potente. Es una información muy fuerte. Es una información muy fuerte. E involucra la conciencia en todos los niveles. Y entonces, cuando nos conectamos a la respiración, las otras informaciones influyen menos. En nosotros. Y la conciencia se vuelve muy enfocada. La conciencia, a través de la información de la respiración, conecta con todo el cuerpo de Chi y con toda la vida en el momento presente. Y hace, genera que el cuerpo de Chi sea grande y se funda con el universo, transformándose en la respiración del universo, muy enfocada. Así que solo ahora disfruta la respiración del universo. Así que solo ahora disfruta la respiración de la completud. Este tipo de respiración de la completud hace que tu conciencia se vuelva muy enfocada. Se enfoca en la respiración. En segundo lugar. La conciencia y la respiración, conectando juntas, hacen que se armonice naturalmente el cuerpo de Chi. Y el campo de Chi. Y el campo de Chi de la familia. Y te armonizas con las otras personas y con la naturaleza de forma natural. Y con el Chi universal. Ahora sostenemos una gran bola de Chi. Puede ser sentados o puede ser de pie en posición meditación de pie. Y vamos a sentir esta respiración de la totalidad. La respiración de la completud feliz. Cuando profundamente el Chi se armoniza con el Chi universal. De una forma muy concentrada el foco en el estado de completud. Mas poco a poco, poco a poco sucede que el Chi universal nutre profundamente el interior. Y se obtiene muchos, muchos beneficios. Y se hace el foco más poderoso. Y reunimos más y más Chi universal nutriendo nuestra vida. Y así el Chi se va haciendo más y más fuerte. Los movimientos de Chi. Por ejemplo, los movimientos de abrir y cerrar. Con mucha frecuencia. Constantemente haciendo abrir y cerrar. Con esa respiración que abre y cerrar. Con esa respiración que abre y cierra. Los bloqueos desaparecen. El Chi fluye bien. El Chi de los órganos internos. Se hace abundante. Se hace abundante. Y se reúne en el interior con la respiración. Cuando expandes el Chi al universo, tú no te preocupas. No te importa. No hay ningún problema con diferentes personas, con diferentes sensaciones. Removemos. Evening. En el sistema ambiente. A través de ese movimiento, se abren los bloqueos. Y el Chi fluye bien. Y nos armonizamos con el Chi universal. Creando un gran equilibrio en todo el interior del cuerpo. Todas las células y todos los órganos internos se hacen muy armoniosos, una gran armonía. Mejorando toda la vida del chi y nuestro entorno. Cuando creamos este tipo de armonía, tenemos una buena salud, muy buena. Esta vida llena de alegría. No hay ningún tipo de bloqueo de chi en el corazón. Esta noche vamos a practicar desde este nivel. Es noche en China. Sostenemos la bola de chi con una sonrisa interior. Abrimos nuestra mente. Abrimos nuestro corazón emocional. Sentimos todo el espacio universal. Feliz y alegre. La conciencia pura observa el espacio interior de la cabeza. Abriéndose y hundiéndose con ese espacio puro de universo feliz. Observa el espacio interior de la cabeza y del cuello. Hundiéndose con el universo bello y alegre. Observa el espacio del corazón y del pecho en el interior fundiéndose con ese universo feliz. observa el espacio interior. Observa el espacio interior de la cabeza y del pecho en el interior fundiéndose con ese universo feliz. Relaja. Relaja. Y se abre. Abrimos. Y el espacio interior del abdomen feliz se funde con el espacio universal feliz. observamos la columna vertebral el espacio interior se abre y se funde con el chi universal feliz observamos el espacio interior de las piernas se abre y se funde con el universo feliz observamos todo el cuerpo de chi en el interior se expande y se abre se abre el corazón profundamente desde el interior el corazón en el interior se abre sienta la información de felicidad se abre y sentimos que esa información de felicidad se vuelve muy fuerte se abre a la alegría a la información de la alegría y la información de alegría se vuelve muy fuerte se hace se crece se crece grande abrimos abrimos no hay problema sentimos eso esas sensaciones de alegría y felicidad abrimos todo el cuerpo de chi abrimos todo el espacio de la familia del chi familiar a la alegría a la alegría a la alegría abrimos hacia todo el chi feliz del universo nos relajamos muy pacífico muy pacífico adjury alegre alegre ok en esa completud infinita respiramos esa completud respira solo siente esa respiración disfruta de esa respiración universal feliz relájate de forma suficiente al estado de dormido más no dormido cada respiración cada respiración universal feliz siente que te vuelves más abierta como persona más alegre más alegre cada célula en el interior se abre y se vuelve muy alegre el chi universal es muy puro muy hermoso y el interior está muy a gusto muy armonioso agradable la respiración se vuelve cada vez más relajada más suave gentil profunda despacio sentimos que la respiración feliz conecta con todo el chi universal volviéndose la respiración universal gracias 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 Deer in-breathe, you feel deep inside, connect with the infinite pure space. When you see the space at a very deep level, a very deep level becomes a very pure emptiness. You feel deep inside and become similar with the pure infinite universe. In the interior, very deep, they become similar to the very pure universe. It's a beautiful universe of Chi. Es una bella respiración de Chi universal. This is a breathing entire, an entire breathing of the clouds. Es una integridad de respiración abriendo y cerrando. Es la completud del universo abriendo y cerrando. El interior es suficientemente pacífico y alegre suficientemente. Siente el Chi universal. Núriendo la vida. Núriendo profundamente el espacio interno. El espacio universal es nuestra vida. Sextil rather. Tienes en… Tienes en… Tienes en… Baja. Uriendo HELDER anything andere editarios. Tienes en… Oruendo. Tienes en… Empathy. Tienes en… Oruendo. Tienes. Wierdato. Es decir, Tienes en… Tienes en… Tienes en… traves para que… La bella naturaleza. Están en la Tierra. Pájaros, peces, animales. Están en la Tierra. Nosotros estamos, somos unos, uno con todas las cosas. Es un mundo armonioso. Este es el universo armonioso. Nos enfocamos en esta respiración muy profunda de la integridad. Y sentimos que esa respiración muy profunda de la integridad universal se vuelve muy pura, muy fina. Se vuelve cada vez más y más ligera. Cada vez más amable, más sutil. Suave. Todas las células se funden en el universo puro. Todos los ADN se funden, se abren felices con el universo. Y el universo nutre a todo el ADN feliz y a las células felices. El interior está lleno de vitalidad. Todos los órganos internos están felices y abiertos. Todo el espacio interior se abre muy alegre. Cada órganos internos se funden. Cada órgano interno se funden con el chi universal. Respira con el universo. Amén. Todo está muy alegre. Disfruta. Todo está muy alegre. Siente que el Chi puro, universal, nutre a todos los órganos internos. En su interior muy profundamente, todos los órganos internos en su espacio más profundo se armonizan con el Chi universal a un nivel muy fino, muy puro, profundo. Y todo el cuerpo de Chi respira y el cuerpo de Chi respira. Se abre y se agranda lo suficiente, se vuelve respiración del universo. La respiración del cuerpo de Chi y la respiración del universo son uno. Y la fuerza de respiración del universo viene profundamente al interior del cuerpo de Chi. Y viene profundamente al canal central. Viene profundamente al interior del tan tien inferior de su espacio interno. La fuerza conductora de la respiración del universo viene profundamente al interior de mi men. El palacio interior del espacio interior del chi de mi men. La fuerza del raón que viene del aire viene profundamente al interior. El aire es el aire puro, lleno de información de toda la vida, lleno de información de toda la vida, lleno de información de todo el universo. Y va más allá del tiempo y el espacio, incluido el espacio-tiempo de la completud. Siente profundamente el espacio interior del palacio interior de mi men. Sentimos todo el espacio interior del cuerpo estar juntos. Todo el espacio del cuerpo de Chi respira junto con el campo del universo, con nuestro campo de Chi y con el campo universal. Siente esa fuerza interna que está guiada, conducida por el universo. La conciencia va a través de toda esa completud respirando. Enfócate en esa respiración y disfruta de esa respiración. Enfócate en ese estado de la vida básico y bello, hermoso. Ahora cuando exhalas, todos decimos Chi, muy suavemente. Con un sonido muy pequeño, casi silencioso. Cuando decimos Chi, muy suavemente. Cuando decimos Chi, muy suavemente. Cuando decimos Chi, sentimos todo el universo. Cuando decimos Chi, sentimos todo el universo. Y cuando respiramos, sentimos que el universo viene profundo a través de nuestro cuerpo transparente de Chi. Y viene directo a MIGMA MEI CHA. Y cuando exhalamos, se abre todo el universo. Se abre todo el universo y se armoniza con él. Vamos a hacerlo por nosotros mismos. Lo mejor es que digas Chi silenciosamente. Tienes información. Y envías la información. Todo el profundo espacio desde el interior de MIGMA, desde el espacio interior de MIGMA, se abre al universo. Todo el universo se armoniza con el universo y todos los bloqueos desaparecen. Cuando inspiras, todo el universo viene al interior, nutriendo los órganos internos, las células, el ADN, nutriendo MIGMA, el palacio interior. Y todo se vuelve muy hermoso, muy saludable. El chi de la ADN se vuelve, el chinta se vuelve muy fuerte, muy puro y más armonioso. Relájate más. Relájate más. Siente que el corazón en tu interior está muy pacífico y lleno de alegría. ¡ modo así! Explora ¡tienes la respiración llena de tu respiración! En tu gran cuerpo de chi, los hombros y brazos vacíes pueden hacer un movimiento sutil, abriendo. Todas las articulaciones se expanden hacia el cuerpo y cuando inspiran los grandes brazos de chi, cierran un poquito. Y puedes sentir que el cuerpo es un cuerpo siguiendo la respiración, no al revés. Y siguiendo toda la respiración de todo el universo, no te enfoques en los movimientos físicos, enfócate en la respiración. La respiración es en un estado fluido y natural. Las articulaciones de los hombros y los codos, las muñecas, todos los órganos abren y cierren. Si la respiración a la inversa sigue los movimientos de tus brazos, no se vuelve natural. No puede ser natural. Así que solo enfócate en la respiración de una forma muy libre y disfruta de esa respiración. Disfruta de esa respiración feliz. De ser feliz abril. Los brazos siguen todo el cuerpo. Todas las estructuras del cuerpo se abren en todas direcciones al mismo tiempo. Tus costillas, tus pulmones, el pecho se abren, todo el espacio de las mamas también se abre, todo se abre. Las articulaciones sacroiliacas, las articulaciones de la cadera se abren. Todo el espacio de la columna, todas las articulaciones de la columna se abren juntas, hundiéndose en el universo. Mantén el foco en la respiración. Mantén el foco en la respiración. Las articulaciones conectan juntas, generando un gran movimiento y guiando los movimientos del cuerpo. No usen los movimientos del cuerpo para la respiración. No usen los movimientos del cuerpo para la respiración. Espera, es al revés. Los brazos siguen la respiración. La respiración es un estado muy libre. Si crees que el movimiento de tus brazos influye sobre la respiración para los movimientos de los brazos y solo disfruta de la respiración libre. Y disfruta de esa respiración feliz, universal, abriendo y cerrando. Y si naturalmente los brazos quieren seguir a la respiración, pues solo hazlo, entonces así. Dormiendo más, no durmiendo. Ahora nos olvidamos de la respiración abriendo y cerrando. Ahora ya somos uno con el universo. Los brazos de Chi abren y cierran y nos enfocamos en los brazos de Chi. Si tú lo tienes claro, sigue así, pero no es necesario culminar. La respiración con abriendo y cerrando. Todas las cosas acontecen al mismo tiempo, pero por diferentes caminos. No hay problema. Nos enfocamos en la respiración del cuerpo de Chi abriendo y cerrando. También sucede que los brazos abriendo y cerrando pueden ir muy despacio. Si los brazos abriendo y cerrando, no te preocupes ni de la respiración. No te preocupes ni de la respiración. Se realiza en la respiración. Se realiza en los brazos siguiendo a tu mente. Se realiza en los brazos siguiendo a tu mente. Sentimos el cuerpo de Chi abriendo. Lo seguimos ahí. Se expande abriendo, profundamente en el interior, todos los niveles se abren, cerramos, relajamos. Sentimos el interior a un nivel muy profundo, vacío. Abriendo, todas las células y los órganos internos totalmente abiertos. El corazón emocional y feliz abiertos. El universo feliz se cierra. Se cierra en el interior a un nivel muy profundo. Al interior del ADN. Se funde con el universo, se transforma y se vuelve más hermoso. Limpia profundamente el interior. Profundamente. Ok. Ok. Vacío. Siente el universo feliz con una sonrisa. Closed. 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora elevamos el Chi. Cuando elevamos el Chi, expandimos el cuerpo del Chi y usamos una pequeña fuerza. Una pequeña fuerza interna. Para expandir interiormente, uniformemente, todo el cuerpo. Todos los músculos hacen una expansión. Se expanden a través de una fuerza interna. De forma uniforme, por encima de la cabeza y vertemos el Chi. Y sentimos que el Chi fluye continuamente en el interior como agua. A través de la cabeza, tantien superior, cuello, tantien medio, tantien inferior. Cubrimos tu Chi. Nos relajamos. Ahora sentimos una respiración profunda. Enfocándonos especialmente en la inspiración y trayendo todo el universo, el espacio universal profundo al interior profundamente. Hacemos tres respiraciones de garganta. Esto es para reunir el Chi. Y hacer el Chi. Y hacer el cuerpo de Chi fuerte. Y mantenemos esa respiración fuerte. Mantenemos el Chi universal en el interior. Necesitamos sentir que el interior es un gran espacio de Chi. Y ese espacio interior se vuelve muy fuerte, con un poder muy intenso. Tenemos una sensación del cuerpo físico y es un cuerpo físico muy fuerte. Cuando hacemos la respiración podemos sentir esa respiración. Enfocándonos. 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 Sentimos que el Chi del interior es abundante y se ha vuelto muy fuerte. El Chi fluye libremente. Todas las funciones en todo el cuerpo son saludables. Con una sonrisa interior. Todo el cuerpo de Chi en el interior es feliz. Enfocándonos. 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 Separemos las manos a los lados. abrimos los ojos espacio thank you everybody xiexie 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 saludos y gracias por estar